a mí lo que me llama la atención es la desolación que tiene obispo ahora mismo miren el hook se acuerdan de los famosos ya pasaron a la historia ahora mismo está en un museo desde hace algún tiempo yo les había prometido grabar un vídeo en una calle muy especial de la banda la calle es estrella y peatonal data del año 1519 ha tenido más de 47 nombres si así como lo escuchaste 47 nombres ha tenido es una calle por la que muchos turistas caminan pero también muchos cubanos una calle de negocios una calle conocidísima en cuba que siempre tuvo movimiento siempre 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 como este canal 25 movimientos y ninguno repetido si no me conoces me presento mi nombre es camila carballo y esto es un canal variado y si aún no te he dicho qué calle es la que vamos a visitar y es obispo una calle muy pero muy muy particular aquí en la habana vamos a empezar desde la plaza de armas y terminaremos aquí en el floridita de weyler del obispo de san juan ha sido uno de los tantos nombres que ha tenido la calle obispo desde el año 1936 es que se le llama obispo hay muchísimas fachadas neoclásicas que contrasta con las viejas fachadas colonia el sentido que tuvo la calle en un inicio era resguardarse del sol y algo que me llama la atención que es una de las pocas calles de adoquines que tiene cuba recuerdo que cuando estudiaba en la ena pues una profesora actuación pues me dijo que tenía que hacer un ejercicio de investigación de personajes en esta calle esta es la plaza de armas data del siglo 16 y es la plaza más antigua de la banda y haya hablado en varias ocasiones sobre la plaza de armas que si no has visto esos vídeos mi amor que están perdiendo muchísimo contenido todas las calles que te estoy mostrando bueno como se dice ya yo las peiné hay vídeo de cada una de ellas pregúntale estamos frente a la primera barbería en cuba el primer barbero del cual se tienen noticias en esta ciudad de habana lo fue don juan gómez recibido por el cabildo en mil quinientos cincuenta y dos como maestro en el oficio de barbero cirujano tremendo datazo lo que ahora mismo está cerrada por reparación pueden ver bueno y estoy les mando un saludo a todos los que me ven vamos a seguir caminando por la sombrita como se dice vamos a caminar por la sombrita el latino 75 flan a 75 este es el museo de la orfebrería bueno que aprecio tiene la entrada es libre qué belleza uno dice que es desafíos esto vale un huevo que belleza todo lo que hay aquí bueno los relojes están parados en el tiempo pero aún así son muy bellos y al menos están conservados reloj de carruaje mi amigo pregunta qué está pasando que todo esto está así tan desolados siempre está ahora hay movimiento hay poco movimiento a ver lo que pasa es que una de son las dos sentidos a normalmente bajo siempre obispo siempre se ha mantenido bastante personal pero es que no sé yo yo hasta yo mismo me a veces me preguntan porque ya lleva un tiempo así llevo un tiempo así obispo si este elevador cuántos años tiene cumplió en enero de este año 100 años entonces estoy subiendo en un elevador de más de 100 años el mismo que es en el simple y tienes la dicha de tocar donde Hemingway estuvo mucho tiempo como que el mismo del Titanic no el mismo Otis del Titanic que ves en la pelicula Titanic así mismo es el del Titanic igualito ven acá y usted me puede llevar a la habitación de Hemingway es un museo tienes que pasar por la recepción por la recepción y sacas un boleto bueno hoy me voy a sentar por acá a tomar algo se puede pagar al cash verdad tarjeta no me diga que tarjeta no puedo hacer una sedicción por favor es una pena la verdad que no me haya podido sentar aquí en este hotel ambos mundos por no tener tarjeta del hotel donde Ernest Hemingway frecuentaba vamos a ver si navego con buena suerte en otro lugar podré entrar de todas formas las vistas son espectaculares así que te la voy a estar mostrando ahora mismo yo no tengo ni una sola tarjeta en moneda nacional entonces tengo que esperar ya seguro viene el elevador dicen que es desde el mismo año del Titanic donde Ernest Hemingway ponía sus manos entonces voy a esperarlo la verdad es que hace muchísimo sol entonces grabar afuera está un poco complicado ahí me encuentro con mi amigo que me voy a volver a llevar mi amigo no sabía que había que pagar por tarjeta y lo que tengo es moneda nacional entonces estoy en el punto cero acabo de salir del hotel ambos mundos pregunté en la recepción pero la chica había ido a almorzar por tanto la habitación de Ernest Hemingway te la dejo para un próximo video es lo que pienso hacer voy a seguir caminando por acá mostrándote a ver qué tal qué es lo que me encuentro qué es lo que hay así que quédate hasta el final del video lo que me llama muchísimo la atención es que la calle esté tan vacía aquí en Agüijabón siempre había una pila grande ahí oigo escucho a Guantanamera estos duendes son preciosos qué bellos dejo a ver si entro a la tienda no no había entrado aquí vamos a ver si entro está cerrado no? ah gracias estos son los precios me parece que está bastante bastante cara es una tienda de artesanía hermosísimos los cactus y por supuesto hay algunos elfos los precios están caros no es barato pero si se ve muy bonito esta lámpara es preciosa tiene cositas muy bonitas bueno los elfos que tanto me llamaron la atención cuestan nueve mil pesos este cuesta nueve mil pesos wow pero está lindo 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 es lo que más me ha gustado hasta ahora y por acá me imagino que esto me imagino que esto sea de plata es lo que me imagino también por los precios ojo no es para nada una tienda económica los collares están preciosos preciosos también ay las velas me encantan las velas que belleza de velas dios mío 22 mil 500 pesos esto está extremadamente caro 22 mil 500 pesos wow este lugar tiene cosas muy bonitas y me han encantado verlo y las cosas tejidas este lugar tiene cosas muy bonitas me han encantado verlo pero el precio está caliente caliente como decimos aquí en cuba que te encuentres no sé esa ropa en 22 mil 400 pesos me parece una locura es verdad que hay cosas muy bonitas muy bien hecha el trabajo artesanal también tiene un plus agregado pero me parece una locura esos precios tan descabellado este lugar donde venden pizza me parece económico para las pizzas que hemos encontrado aquí en la habana vieja cuestan 200 pesos pero ya les digo para las pizzas que yo me he encontrado en la habana vieja me parece económico lo que me llama la atención es que esta calle ahora mismo es un desierto y los que llevan tiempo viviendo aquí en cuba que conocen o que han estado en cuba saben que esta calle no se podía caminar buena señor una pregunta qué pasa en obispo porque la calle está así es el horario hoy no se sabe por qué pasa porque todo horario aquí el obispo está más lleno hoy no se sabe ah hoy no se sabe es hoy pero desde que empezó la mañana está así es el día de hoy nada más el obispo siempre está más lleno pero hoy está así las ventas están pobres también las ventas están pobres verdad gracias señor por la información no se preocupe que no lo estoy grabando usted estaba grabando para allá para la calle gracias le acabo de preguntar a un señor sobre el tema de la calle porque es que está así y me dice que es hoy que es una cosa muy rara que las ventas han bajado y que la calle está así es lo que me dice él pero que normalmente si vengo en otro horario u otro día puede que hayan más personas yo voy a venir en otro momento a grabar aquí porque esto me ha llamado muchísimo la atención lo que más me ha llamado la atención igual es la calle completa es un vacío es una desolación tremenda que no realmente no entiendo no entiendo nos encontramos en el museo de la numismático donde están las medallas y las condecoraciones ese reloj funciona hay que darle cuerda pero funciona bueno estas son las únicas monedas que son una réplica todas las demás son originales son monedas de plata de oro en este museo vas a encontrar monedas desde la colonia hasta nuestra fecha y no solamente monedas sino también billetes miren estos billetes guau es un peso de 1904 2 pesos en 1904 se parecía un poco al dólar no sé ustedes qué pensarán respecto a eso ya vamos para el año 1960 ven cómo se van transformando va cambiando los colores ya aquí si recuerdo los 10 pesos cubanos estos 10 pesos y los recuerdo perfectamente igual que el billete de 100 pesos yo era más jovencita ay el de 20 miren ese de 20 y el de 3 pesos también lo recuerdo estos billetes ya son más para acá se acuerdan de los famosos cook ya pasaron a la historia ahora mismo están en un museo cuéntame algo bueno una visita bastante interesante a este museo que yo nunca había entrado me ha dado muchísima nostalgia sobre todo los billetes antiguos y el cook sobre todo eso y el museo es precioso me encanta el espacio tiene algo de especial que estén en pirámide aprovecho para mandarle un saludo a mi querido antonio villamil que se desapareció y me dijo que yo nunca iba a grabar en este museo y si grabé un besito bien grande para mi querido antonio que me dijo no camila tú nunca vas a poder grabar en el museo de las monedas igual pues si grave logré encontrarlo abierto me estaba comentando la persona que me atendió en el museo que dice que la calle está así también por el calor no sé yo voy a seguir preguntando ver por qué la calle está tan desolada mi amiga buenas déjame hacer una pregunta porque la calle está tan vacía que pasa por el sol pero por la mañana está hay más gente pero en los veranos baja la cantidad de personas aquí en goví sí me llama muchísimo la atención que está muy vacía y cuando baja el sol así igual no hay turismo no hay turismo está bien gracias le acaba de preguntar también a una muchacha que porque la calle estaba así y lo que me dice es que es por el calor y porque el turismo bajo entonces al bajar el turismo no hay mucho movimiento y que igual pudiera venir en la tarde que me lo iba a encontrar así o sea que no vale la pena eso que les había comentado de hacer dos vídeos o sea venir en otro horario y ver si la calle se mantiene de esta manera bueno exactamente lo mismo que les había comentado la feria estaba vacía no hay nadie en mi cabeza yo me había imaginado un vídeo diferente a esto que estoy grabando ahora mismo pero realmente como siempre te digo una cosa es lo que tú haces cuando estás sentadito en casa sea leyendo estudiando y tal y otra cosa en la realidad cuando chocas con la realidad y realmente lo que veo es que hay mucho vacío ya sea en la feria esa feria siempre habían personas comprando souvenir para llevarse para sus países o incluso si tú ibas de viaje a otro país tú decías bueno voy a llevar un regalito de cuba un presente de cuba y lo llevaba a otro país no a mí lo personal me da muchísima tristeza ver esto tan vacío mi amigo pregunta qué está pasando que todo esto está así tan desolado siempre a esta hora hay movimiento hay poco movimiento a ver lo que pasa es que una de son las dos en diez normalmente baja normalmente siempre obispos siempre se han mantenido bastante personas pero es que yo hasta yo mismo a veces me pregunto porque ya llevo un tiempo así llevo un tiempo así obispo sí está bien bueno gracias yo la verdad es que a ciencia cierta no sé la razón por qué es que está tan vacía no sé si es por falta de turismo por la inmigración calor por la hora o por los precios realmente no me queda claro lo que sí es un hecho que vacía si está la moderna poesía lleva un tiempo cerrada aquí podrían encontrar varios libros lo que pasa es que eran caritos o sea comparado con otras librerías pues era muy caros la librería data del año 1939 esta que ustedes están viendo pero la antigua te comento que eran unos gallegos que vinieron y la construyeron de tablas literalmente lo que en 1939 es que la construyen así como la estamos viendo es hard deco tiene dos pisos y llama muchísimo la atención de todo el que pasa por aquí por obispo es una pena de verdad que esté ahora mismo cerrada está en el abandono no se sabe cuándo la van a reparar lo que sí se sabe es que está cerrado el floridita se hizo muy popular gracias al premio nobel de literatura que venía acá y siempre pedía un daiquiri hace algún tiempo yo estuve aquí me pedí un daiquiri había pedido creo que unas croquetas y la verdad es que no me fui con una buena experiencia así que venir de nuevo hasta acá te lo debo el floridita no se llamaba así sino que se llamaba piña del plata dime si tú lo conocías por favor déjamelo ahí en los comentarios el eslogan es la cuna del daiquiri todos sabemos que Ernest Hemingway venía a tomar aquí su daiquiri esta es la estatua de Alvear creador del acueducto de la Habana la estatua data del 15 de marzo de 1825 y fue todo un suceso el escultor fue José de Villalta y Saavedra que tiene piezas como el monumento a los 8 estudiantes de medicina y en la necrópolis de Colón la milagrosa la estatua es de mármol de Carrara es de Italia y a tamaño natural Francisco Alvear fue el jefe de ingenieros durante el gobierno de Tacón creador y director del proyecto del canal de abastecimiento de agua de la Habana es una pena que actualmente en Cuba hayan muchos lugares donde aún no hay agua el recorrido de hoy no es de los más largos tiene 11 cuadras obispos lo que me ha llamado la atención es el vacío y la desolación que se siente caminando por sus calles me gustaría venir en otro momento a grabarles para ver si puedo contraponer estas imágenes me gustaría saber tu opinión sobre este lugar si lo conocías o no y por favor que me regales una manito arriba recuerda compartir este vídeo con tus amigos y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau